Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Achela Cosedoro y para el día de hoy haremos este diseño de unicornio con plantillas, así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Síganme en Instagram, allí conocerás un poco más de mí. Quiero contarles que todos los miércoles en mi fanpage de Facebook estoy haciendo transmisiones en vivo, donde por ejemplo en este caso estoy enseñando cómo hacer el degradé y muchas de ustedes tuvieron la oportunidad de hacerme preguntas que pude resolver inmediatamente, así que genial si no se pierden estas transmisiones porque van a poder preguntarme directamente todas sus dudas y si quieren ver cómo hice este degradé simplemente van a ir al link que les dejamos y pueden ver la transmisión en vivo explicando toda esta técnica. Para el diseño de hoy voy a usar las plantillas para decoración de uñas Achela Cosedora en su versión de líneas y la de Bohemia que tiene este unicornio. Como ya saben la técnica para poner las plantillas es muy sencilla, simplemente necesitamos que nuestra base esté completamente seca, retiramos la plantilla, la ponemos sobre nuestra uña y presionamos, es importante que presionemos bastante bien para que no se vaya a pasar el esmalte por los laditos. Luego que presionamos y tenemos ya todas las plantillas, aplicamos el esmalte inmediatamente y sin dejar secar, vamos a levantar. Como tenemos el degrade de base y usé un blanco, queda un efecto bastante interesante y pues me encantó este diseño. Recuerden que las plantillas las pueden reutilizar, simplemente es que las dejen secar un poco y las vuelvan a pegar en el papel en el que viene. Aquí repito el proceso, levanto e inmediatamente, no dejo secar el esmalte porque esto hace que se dañe el diseño. Aquí estoy reutilizando las plantillas para que ustedes vean que puedo usarlo cuantas veces yo quiera desde que no dañe la plantilla. Presiono muy bien, aplico el esmalte y recuerden levantar inmediatamente. Hacemos limpieza, en este caso debí haber usado el My Sweet Pillow, pero bueno, no es tanto lo que me voy a ensuciar, entonces simplemente limpio con la brocha. Por supuesto vamos a aplicar el brillo para que este diseño nos dure muchísimo más y aquí está el diseño de degrade con plantillas y la imagen del unicornio. Espero les haya gustado mucho, déjenmelo saber en los comentarios, recuerden seguirme en todas las redes sociales, ver el video anterior. Les mando besos y abrazos al por mayor, nos vemos en el próximo video, chao.